Mi vida Requiere ocio y libertad Libertad Mi vida Mi vida Requiere ocio y libertad Libertad Mi vida Mi vida Mi vida Requiere ocio Ocio Libertad Amor Y fiesta Mi vida Mi vida Requiere ocio y libertad Mi vida requiere odio Libertad, amor y fiesta No requiere negocio, ni dinero, ni restricciones, ni politiqueo No requiere negocio, ni dinero, ni dinero, ni dinero, ni dinero, ni dinero, ni dinero No requiere negocio, ni dinero, ni dinero, ni dinero, ni dinero, ni dinero